Esa noche quiero hablarles acerca de dónde estamos al comemorar un año desde que paramos debido a esta pandemia. Hace un año fuimos golpeados por un virus y la respuesta fue silencio y se dejó que se propagara. Días de negativas, semanas, luego meses que condujeron a más muertes, más infecciones, más tensión y más soledad. Fotografías y videos de 2019 parecían venir de otra era. Las últimas vacaciones, el último cumpleaños con amigos, las últimas fiestas con la familia extendida. Aunque fue diferente para cada quien, todos perdimos algo. Un sufrimiento colectivo, un sacrificio colectivo. Un año lleno con pérdidas de vidas y de medios de vida para muchos de los otros. Pero en medio de la pérdida vimos cuánto podríamos ganar. Bien, aprecio, respeto y gratitud. En medio de la oscuridad, encontrar la luz es una cosa muy estadounidense. De hecho, puede ser quizás lo más estadounidense. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos visto a trabajadores esenciales arriesgando sus vidas, a veces perdiendo la vida para salvar a otros. Muchos investigadores y científicos, corriendo para buscar una vacuna. Y tantos de ustedes, como el mío Hemingway, siendo fuertes en todos los sitios fracturados. Sé que ha sido muy duro, realmente lo sé. Les dije antes, llevo una tarjeta en mi bolsillo con el número de estadounidenses que han muerto hasta la fecha por el COVID. Está en la parte de atrás de mi agenda del día. Hasta la fecha, 527.726. Más muertes que las que vimos en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam y el 11 de septiembre combinados. Hablamos de esposos, esposas, hijos, hijas, abuelos, vecinos, jóvenes, mayores. Todos dejaron atrás seres queridos que no han podido completar el luto, o tener siquiera un funeral. Estamos pensando en lo que hemos perdido en el último año. Por causas naturales, por azares del destino. Ellos también murieron solos. Dejaron atrás a seres queridos. Y están duramente golpeados. Me han escuchado decir con frecuencia de ese largo recorrido que puede hacer cualquier padre que subir las escaleras para llegar al cuarto de un hijo y decirle, lo siento, perdí el empleo. Como me dijo mi padre cuando perdió su empleo en Scranton, tantos de ustedes han tenido que hacer ese único recorrido en este año. Perdió el empleo, cerré el negocio. La posibilidad de perder la casa, el desamparo, la pérdida de control. Y quizá lo peor, la pérdida de esperanza. Ver a una generación de niños que pueden haberse atrasado un año o más porque no han ido a la escuela. Falta de aprendizaje. Los detalles son los que más cuentan en la vida. Y hemos perdido esos detalles. Esos grandes detalles. Esos momentos especiales. Matrimonios, cumpleaños, graduaciones. Todas esas cosas que tienen que suceder, pero no ocurrieron. La primera cita, una reunión familiar, los rituales del domingo en la noche. Ha sido un impacto terrible en la mente de muchos de nosotros porque fundamentalmente somos un pueblo gregal que quiere hablar, que quiere reír, que quiere abrazar. Abrazarnos unos a otros. Este virus nos ha dejado. Abuelos que no han visto a sus nietos o bisnietos. Padres que no han visto a sus hijos. Niños que no pueden ver a sus amigos. Las cosas que solíamos hacer y nos llenaban de alegría. Se han convertido en cosas que no podemos hacer y eso nos rompe el corazón. Con mucha frecuencia nos volvemos unos contra otros. Una mascarilla. La cosa más sencilla que podemos hacer para salvar vidas a veces nos divide. Estados enfrentados unos con otros en lugar de colaborar. Terribles grímenes de odio contra asiáticos estadounidenses que han sido atacados, hostigados, culpados. Considerados chivos expiatorios. En este momento muchos de ellos, compatriotas nuestros, están al frente de la lucha contra esta pandemia salvando vidas y aún así viven temerosos por sus vidas simplemente por caminar por la calle en Estados Unidos. Eso está mal, es antiestadounidense y debe parar. Sabemos lo que tenemos que hacer para disfrutar este virus. Decir la verdad, seguir las recomendaciones de los científicos, de la ciencia, trabajar juntos, tener confianza y fe en la función primordial del gobierno proteger al pueblo estadounidense. No hay tareas importantes. Recuerden que el gobierno no es una entidad foránea, insistente. Somos todos nosotros. Nosotros el pueblo. Porque para ustedes y para mí la nación prospera cuando ponemos nuestro corazón y nos volcamos a un propósito común. Y en este momento, amigos míos, estamos haciendo justamente eso. Y como su presidente les debo decir que me siento agradecido. El verano pasado estaba en Filadelfia y conocía a una mujer dueña de un pequeño negocio y le pregunté ¿Qué es lo que más necesita? Nunca he olvidado lo que me dijo. Mirándose a los ojos me dijo Yo solamente quiero la verdad. Dígame la verdad. Piensen en eso. Como ciudadanos, nosotros les debemos nada menos que la verdad. Y para todos ustedes que se preguntan ¿Cuándo volveremos a la normalidad? La verdad es esta. La única forma de recuperar nuestras vidas, de reencarrilar nuestra economía es derrotando al virus. Se los dije en la campaña y en los últimos 50 días como presidente. Pero esta es una de las operaciones más complejas que hayamos emprendido como nación en mucho tiempo. Por eso estoy utilizando todo el poder que tengo como presidente de los Estados Unidos para ponernos en acción para hacer este trabajo. Parece una exageración pero en realidad es así. Estamos en pie de guerra y gracias a Dios estamos progresando. El primer día en el cargo yo delineé para ustedes una estrategia amplia para derrotar esta pandemia. Desde entonces hemos pasado cada día llevando esa estrategia adelante. Hace dos meses este país no tenía suficientes vacunas para todos los estadounidenses pero pronto la tendremos. Estamos trabajando con los fabricantes de vacunas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson para producir y adquirir cientos de millones de dosis de estas tres vacunas seguras y efectivas. Y ahora a instancias de y con la ayuda de mi gobierno Johnson & Johnson están trabajando conjuntamente una competidora para para acelerar y incrementar la capacidad de producir más vacunas de Johnson & Johnson una vacuna de una sola dosis. De hecho, ayer anuncié me reuní con los presidentes de ambas empresas anuncié nuestro plan para adquirir otros cien millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Estas dos empresas competidoras se han unido por el bien de la nación y deben ser reconocidas por eso. Es un esfuerzo nacional como vimos durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, gracias a todo el trabajo que hemos hecho tenemos suficientes vacunas para todos los estadounidenses en Estados Unidos las tendremos para fines de mayo meses antes de lo programado. Estamos movilizando a miles de vacunadores para inocular a las personas activando a militares personal de FEMA médicos y enfermeros retirados administradores para poner las vacunas y estamos estableciendo más sitios donde vacunarse. Hemos hecho posible que ustedes vayan a ponerse la vacuna en cualquiera de 10.000 farmacias en el país como hacen con la vacuna de la influenza. También estamos trabajando con gobernadores y alcaldes en Estados Demócratas y Republicanos para establecer y apoyar cerca de 600 centros federales de vacunación para administrar cientos de miles de vacunas por día. Usted puede ir manejando a un estadio o a un estacionamiento recibir su vacuna sin bajarse del auto y regresar a casa en menos de una hora. Estamos enviando vacunas a cientos de centros comunitarios en todo el país en zonas subservidas y hemos movilizado y seguiremos movilizando unidades móviles y clínicas de campaña en los lugares donde ustedes viven para que aquellos que tienen menos posibilidades de desplazarse se puedan vacunar. Seguimos trabajando para tener pruebas caseras y para servir a la gente en las comunidades más afectadas por la pandemia. Negros, latinos, indígenas, comunidades rurales todo esto yo subí el cargo y hace 50 días solo el 8% de los estadounidenses después de meses solo el 8% de los mayores de 65 años habían recibido su primera vacuna. Hoy estamos hablando de 65% de los 14% de los estadounidenses de más de 65 años habían recibido su primera vacuna hoy más del 70% con nuevas recomendaciones de los centros para el control de enfermedades y la prevención los CDC se vieron a conocer el lunes lo que significa es esto millones y millones de abuelos que pasaron meses sin poder abrazar a sus nietos ahora lo podrán hacer y mientras más gente se vacune seguirán surgiendo recomendaciones de que se puede hacer en el lugar de trabajo en los templos con amigos y viajes cuando yo asumí el cargo ustedes recordarán me tracé una meta que quizás para algunos parecía exagerada dije que quería tener 100 millones de personas vacunadas en los 100 días en el cargo esta noche les puedo decir que no solamente vamos a alcanzar esa meta la vamos a superar porque vamos camino a tener esos 100 millones de vacunas administradas en el día de los 60 en el cargo ningún país del mundo ha hecho recuperar le voy a hablar de otras cosas que vamos a hacer primero esta noche estoy anunciando que estoy dando instrucciones a todos los estados tribus y territorios para que todos los adultos de más de 18 años sean elegibles para vacunarse a más tardar para el primero de mayo lo repito todos los estadounidenses adultos podrán vacunarse no más allá del primero de mayo mucho más pronto de lo anticipado y permítanme ser muy charo no significa que todo el mundo va a recibir la vacuna de inmediato pero por lo menos podrán registrarse todos los adultos podrán recibir su vacuna para hacer esto vamos a pasar del millón de inyecciones por día que prometí en diciembre a superar ese ritmo de dos millones de vacunas por día superando al resto del mundo segundo el momento es que todos los adultos ser elegibles en mayo junto con nuestros socios vamos a lanzar nuevas herramientas para que sea más fácil para ustedes encontrar la vacuna y dónde vacunarse incluyendo un nuevo portal que les ayudará a encontrar el sitio de vacunación más cercano a ustedes sin tener que estar buscando día y noche para conseguir una cita para ustedes y sus seres queridos tercero con la aprobación del plan de rescate para Estados Unidos y nuevamente le agradezco al Senado y a la Cámara y con mi anuncio de un plan para vacunar a maestros y al personal escolar incluyendo los conductores de buses podremos acelerar este esfuerzo para reabrir las escuelas en forma segura y cumplir con nuestra meta de 100 millones de dosis abriendo la mayoría de las escuelas en los primeros 100 días en el cargo esta será la prioridad número uno de mi nuevo secretario de educación Miguel Cardona Juan en las próximas semanas daremos a conocer más sobre qué se puede y qué no se puede hacer después de vacunarse para reducir la confusión para que la gente esté segura y para que más gente se pueda vacunar finalmente quinto quizá lo más importante el des prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance no voy a descansar hasta que hayamos derrotado este virus pero lo necesito a ustedes al pueblo estadounidense lo necesito necesito que cada estadounidense ponga de su parte no es exageración lo necesito necesito que se vacunen cuando sea su turno y encuentren la oportunidad y que ayuden a su familia a sus amigos a sus vecinos a vacunarse también porque el punto es este si hacemos esto si cada quien pone de su parte y trabajamos juntos para el 4 de julio muy probablemente ustedes sus familiares y amigos podrán reunirse en el patio o en su visitario tener un asado y celebrar el día de la independencia eso no significa un evento pasivo con muchísima gente pero si pequeños grupos que podrán reunirse después de esta larga espera este día de la independencia será realmente algo especial no solamente conmemoraremos nuestra independencia como nación sino que comenzaremos a celebrar nuestra independencia de este virus pero para llegar allí no podemos bajar las guardias esta lucha está lejos de acabarse como le dije a un recupero en Pensilvania voy a decirles la verdad para el 4 de julio con sus seres queridos esa es la meta muchas cosas pueden ocurrir las circunstancias pueden cambiar los científicos han dejado en claro que las cosas pudieran empeorar con el surgimiento de mutaciones del virus tenemos trabajo que hacer para asegurarnos que todo el mundo tenga confianza en la seguridad y efectividad de las 3 vacunas así que nuestro mensaje es el siguiente escuchen al doctor Fauci una de las voces más distinguidas y respetadas en el mundo él nos asegura que las vacunas son seguras que han pasado por negrosas revisiones científicas sé que las vacunas son seguras la vicepresidenta Harris y yo lo sabemos por eso nos vacunamos públicamente delante de las cámaras para que el mundo entero pudiera verlo para que no viera la primera dama y el primer caballero también se vacunaron hable con sus familiares amigos vecinos la gente que ustedes conocen necesitamos que todos se vacunen necesitamos que todos sigan lavándose las manos guardando las distancias sociales y sigan usando las macarillas tal como lo recomiendan los centros para el control de enfermedades porque incluso si dedicamos todos los recursos a derrotar a este virus el resultado de la unidad nacional y la unidad nacional no es solamente como votan los políticos en Washington o lo que dicen las voces más antisonantes en los medios la unidad es lo que hacemos como compatriotas porque si no nos mantenemos alertas y las condiciones cambian puede ser que tengamos que volver a adoptar restricciones para volver a retomar el camino no queremos hacer eso hemos avanzado tanto este no es el momento para bajar la guardia así como estamos saliendo de un oscuro invierno tenemos esperanza para la primavera y el verano este no es el momento para abandonar las reglas y cierro con esto en el último año hemos perdido mucho familiares amigos negocios sueños que fuimos levantando durante años hemos perdido tiempo unos por otros nuestros hijos han perdido tiempo con sus amigos en las escuelas no ha habido ceremonias de graduación en la primavera graduaciones en la universidad de secundaria saben algo más que hemos perdido hemos perdido la fe en si nuestro gobierno y nuestra democracia pueden responder de cosas difíciles para el pueblo estadounidense pero estando hoy aquí estamos demostrando algo que he dicho una y otra vez y quizás estén cansados de escucharme decirlo se lo he dicho a líderes internacionales y nacionales nunca es buena idea apostar contra el pueblo estadounidense Estados Unidos se está recuperando el desarrollo fabricación y distribución de vacunas en tiempo récord es un verdadero milagro de la ciencia uno de los logros más extraordinarios de cualquier país también hemos visto al Perseverance posándose en parte imágenes increíbles de nuestros sueños que se están haciendo realidad otro ejemplo del extraordinario compromiso estadounidense de la ciencia de nuestra fe de unos con otros y hoy promulgué el plan de rescate para Estados Unidos una ley histórica que brindará asistencia inmediata a millones de personas que incluye mil cuatrocientos dólares en pagos cheques directos de rescate lo que significa que una familia de cuatro que gana unos cien mil dólares recibirá un cheque por cinco mil seiscientos dólares en depósito directo o en un cheque cheque de la tesorería se extienden los beneficios por desempleo se ayudan a los pequeños negocios a salir adelante y se alimenta alimento y nutrición a las familias los ayuda a preservar sus viviendas y se va a recortar a la mitad la pobreza infantil en el país según proyectan los expertos y contienen los fondos de todo lo que he decrito para derrotar el virus y crear millones de empleos en las próximas semanas y meses estaré viajando junto con la primera dama la vicepresidenta es cumpleaños miembro de mi gabinete para hablar directamente con ustedes para decirles la verdad sobre cómo este plan de rescate es el plan de momento no va a fallar después de largos años por fin hay esperanza hay luz de que tenemos mejores días por delante si todos ponemos de nuestra parte muy pronto el país estará vacunado nuestra economía se irá recuperando nuestros hijos volverán a la escuela y hemos demostrado una vez más que este país puede hacer cualquier cosa las cosas más difíciles más grandes más importantes hace más de un año nadie hubiera imaginado por lo que íbamos a pasar pero ahora estamos saliendo adelante es una experiencia compartida que nos une como nación estamos unidos por la pérdida y el dolor de los días que ha pasado pero también estamos unidos por la esperanza las posibilidades de los días que tenemos por delante mi plegaria ferviente por el país es que después de todo por lo que hemos pasado nos unamos como un solo pueblo una sola nación un solo Estados Unidos creo que podemos y lo vamos a hacer estamos aprovechando este momento y creo que la historia lo registrará como el momento en que enfrentamos y superamos uno de los periodos más oscuros en la historia de este país lo peor que hayamos visto y les prometo que saldremos fortalecidos una renovada fe en nosotros mismos un renovado compromiso de unos con otros con nuestras comunidades y con el país estos son los Estados Unidos de América y no hay nada nada de todo corazón les digo que no hay nada que no podamos hacer si nos disponemos a hacerlo juntos Dios los bendiga a todos y por favor Dios dale consuelo a todos aquellos que han perdido un ser querido y Dios proteja a nuestras tropas gracias por tomarse el tiempo de escuchar espero verlo pronto gracias